En esta presentación, asignaremos los ingresos netos de acuerdo con el acuerdo de asociación. Tendremos una situación en la que llegaremos al final del cálculo, en la que tendremos que asignar cantidades negativas a las cuentas de capital, y eso es algo que queremos tener en cuenta y tener cuidado cuando establezcamos el acuerdo de asociación. En otras palabras, vamos a hacer que la división de ingresos se base en uno, solo una asignación, una asignación de tipo de salario, 2. En base a una inversión de capital, y luego asignaremos el resto de manera uniforme. Y cuando hacemos esa asignación final, es posible que hayamos asignado en exceso en función de estos dos primeros elementos, y no tengamos suficientes ingresos para cubrir eso, y luego tengamos que asignar básicamente una cantidad negativa en esa posición final. Y eso es de lo que queremos ser conscientes, y eso es lo que veremos aquí. Lo haremos en un formato de tabla, y luego haremos lo mismo con las entradas de diario aquí, y lo publicaremos en el balance de comprobación. Así que tendremos a nuestros tres socios. Vamos a tener C, X y S van a ser nuestros socios. Vamos a decir que la utilidad neta. Tomaremos esto del balance de prueba aquí, si nos desplazamos hacia abajo, es 50 mil en este caso, esos 50 mil calculados como ingresos menos gastos, es lo que luego necesitaremos asignar a los socios. Si nos desplazamos hacia arriba, nuestro balance de comprobación consta de activos en verde. Tenemos los pasivos en naranja, luego las cuentas de capital aquí en azul claro, y los ingresos y gastos, las cuentas del estado de resultados en azul más oscuro. Nuestro objetivo aquí, en esencia, cerrar. Es algo así como el proceso de cierre de estos 50.000 a las cuentas de capital de acuerdo con el acuerdo de participación en las utilidades. Entonces, nos desplazamos hacia atrás, entonces vamos a decir que el ingreso neto es de 50 mil, voy a comenzar de nuevo con el total aquí, y vamos a disminuir este total en lo que diga el acuerdo de participación en las ganancias para llegar a la base de asignación al final. Así que vamos a decir que 50.000 es la cantidad que vamos a asignar de ingresos netos. Ahora, la forma más fácil de asignar eso a los socios sería simplemente tener algún tipo de acuerdo de participación en las ganancias. Si fuera solo 131313, entonces sería muy simple. Podemos asignarlo 131313 y habríamos terminado. Muchas asociaciones, sin embargo, son mucho más complicadas, o pueden serlo, y esa es una de las ventajas de la asociación. Porque puede ser que un socio haga mucho más por el negocio, u otro socio ponga mucho más dinero en el negocio, y por lo tanto parecería lógico dar un mayor retorno de las inversiones a esas personas. Y tenemos la flexibilidad para hacerlo en una asociación. Muchas veces, cuando enseñamos asociaciones, mucha gente piensa que, pase lo que pase, debe ser una distribución de 1-3, porque todos los socios son iguales y todo debe ser justo 1-3, pero claramente habrá circunstancias en las que no todo sea igual, en términos de contribuciones, quién pone más dinero en la asociación, y en términos de tiempo, quién pasa más tiempo en la asociación, y eso está bien. Si alguien pasa más tiempo que otro socio, está bien, entonces todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todos estén contentos equilibrando eso con lo que sea que sea el acuerdo de asociación en términos de quién obtiene la mayor parte de los ingresos, y mientras todos estén contentos con esas dos negociaciones, alguna persona puede poner más dinero. Otra persona podría dedicar más tiempo, y podemos asignar de acuerdo con lo que creemos que es justo para todos los socios, y espero que todos puedan ser felices, aunque todo no es totalmente igual en términos de distribución, igual en términos de en cierto modo, es igual en términos de lo que es correcto, en términos de la distribución, de conformidad con el acuerdo de asociación. En cualquier caso, vamos a tener una distribución salarial que a menudo se llama distribución salarial. Tenga en cuenta que la distribución salarial no tiene nada que ver con la nómina. Es solo una distribución fija de estos 50.000 porque es fijo, es como un salario. Así que vamos a sacar eso de esta cantidad de 50 mil dólares, el monto del salario, que generalmente se usa en problemas de libros, el tipo de contribución del salario para alguien que trabaja más en la empresa. Si alguien pasa más tiempo en la empresa, podríamos decir, está bien, le vamos a dar una cantidad garantizada de la distribución de los ingresos netos, debido al tiempo que pasó allí. Y esa es a menudo la razón y el razonamiento de esto, simplemente esto, esta cantidad fija que asignaríamos antes que el resto de los ingresos netos. Así que vamos a decir que C, X y S, según el acuerdo de asociación, tenían 4.000, 3.000, 8.000 respectivamente. Por ese monto de asignación. Si lo sumamos, entonces eso suma 15.000, así que hagámoslo aquí. En F6 vamos a decir que es igual a su M, haz doble clic en la función suma. Resalta el 4, el 3 y el 8 para que nos den esos 15.000, así que luego vamos a hacer el problema de la resta, viendo cuánto nos queda. Esta es nuestra primera base de asignación. Teníamos 50.000 antes de repartir 15. Así que la diferencia es igual a 50.000 menos. Estos son los 15.000 o 35.000, entonces los 35.000 es lo que tenemos. Ahora, también vamos a decir que la cuenta de capital, vamos a asignar una cantidad a los propietarios de acuerdo con su cuenta de capital al comienzo del período de tiempo, al 10% de su cuenta de capital. Y esta es otra cosa que es bastante común, una forma en que podemos tratar de dar más beneficios a las personas que invierten más dinero en la asociación. En otras palabras, necesitamos dinero, por supuesto, en la sociedad para ponerse en marcha, especialmente en esos primeros años, y con el fin de incentivar a los socios a poner más dinero y dejarlo en la sociedad, en lugar de sacarlo y poner inversiones, o algo así, podemos dar un retorno sobre la inversión inicial. Estas cantidades las obtendremos de la cuenta de capital. Entonces, nos desplazamos hacia atrás aquí y recogemos estas cuentas de capital. Esto es generalmente lo que era la cuenta de capital al comienzo del período de tiempo, porque cualquier retiro que tuvimos, lo registramos en una cuenta de retiro separada. Por lo tanto, podría ser posible que alguien pusiera más dinero, y tendríamos que verificarlo en el libro mayor para ver si, si, si este no es, de hecho, el saldo inicial. Lo que no queremos que suceda es que un socio intente poner dinero al final de la asociación, y luego, y luego obtener más distribución solo porque puso dinero en la asociación al final del año. Entonces, cuando, el acuerdo de asociación fue a principios de año. Pero normalmente esta cuenta de capital, si no hubo inversión, es el monto de la sociedad a principios de año. Así que vamos a usar eso para nuestro porcentaje de asignación. Entonces, para C, vamos a decir que esto es igual a 144.000 veces punto 1, o 10% para X, vamos a decir que esto es igual a 216.000 veces punto 1, o 10% y luego para S, vamos a decir que esto es igual a 120 y observar, solo estoy recogiendo estos aquí, mil veces punto 1 sobre 10%, por lo que es una asignación, es una distribución que se nos ocurrió dentro del acuerdo de asociación. Acabamos de acordar que vamos a pagar el 10% en función de las cuentas de capital inicial de los ingresos netos. Ahora tenga en cuenta que eso suma 48.000, y solo teníamos 35.000 para asignar de los ingresos netos restantes. Entonces, si sumamos esto con alguna función en F8, igual a la suma de estos, 314, 421, 6 y 12.000, obtenemos 48.000. Ahora si los restamos, solo nos quedan 35. Así que vamos a terminar con un número negativo. Ese es el problema. Así que vamos a decir que esto es igual a los 35.000 menos los 48.000. Ahora tenemos 13.000 negativos porque asignamos en exceso. Asignamos en exceso el dinero, los ingresos netos, solo teníamos 15, y asignamos más de 15 por 13.000 más que los 15. Así que ahora vamos a tener que asignar el resto de acuerdo con lo que decimos que es el acuerdo de reparto de utilidades al final, que estamos diciendo que va a ser una asignación equitativa. Eso significa que vamos a tener que tomar estos 13 y distribuirlos de manera equitativa, lo que realmente podría ser una consecuencia que sería inusual para la asociación. Quiero decir, es posible que la asociación no haya esperado eso, por lo que queremos asegurarnos de que los socios entiendan que si no liquidamos el saldo para cubrir estas dos restricciones, entonces la cantidad restante se distribuirá de manera uniforme entre la asociación, lo que podría ser un poco contraproducente de alguna manera, porque cuando asignamos los ingresos netos en este formato, estamos tratando de asignar a las personas que invierten más dinero. Entonces, por ejemplo, este, este tipo, la cuenta de capital de este KX asignamos 21,602X porque X puso más dinero, por lo tanto, ayudó al negocio, supuestamente más al tener más inversión de capital. Por lo tanto, asignamos una mayor parte de los ingresos netos obtenidos por la empresa X. Pero entonces, si tenemos que asignar esta pérdida de manera uniforme, entonces estamos perdiendo algo de eso, esa distribución que tratamos de hacer proporcional a la contribución de los socios. Así que tenemos que tener cuidado de que cuando tengamos una pérdida, queramos anotar lo que vamos a hacer en ese caso, podríamos poner algún otro tipo de cláusula en nuestro acuerdo de asociación, como qué sucede cuando sucede un caso como este, o qué sucede cuando la empresa tiene una pérdida, qué vamos a hacer en esos casos, sino algo que hay que tener en cuenta. Así que vamos a tomar esto, y vamos a tener que asignarlo en una base de 1,3 por 1,3, lo que va a reducir las cuentas de capital. Así que lo haremos diciendo que esto es igual a 13.000 dividido por 3 tabulaciones. Haz lo mismo aquí. Esto equivale a 13.000 dividido por 3 tabulaciones. Y una vez más, esto equivale a 13.000 dividido por 3 pestañas. Y luego resumiremos esto. Iguales. Suma de estos 3. Y ahí lo tenemos. Ahora debería reducirnos a 0. Así que ahora vamos a sumar estos, los 4.000 más los 14.4 más los 4 menos los 4.333 4C, deberían darnos la cantidad de los 50.000 originales que vamos a asignar para ver el ingreso neto. Así que vamos a seguir adelante y es igual a la suma. Haga doble clic en la función suma. Y resalte todos esos 4.000 más 14.4 menos 4.333 da 14.067. Haremos lo mismo para X igual a la suma. Haga doble clic en la función suma. Resalte toda la columna y tabulación 20.267 asignada a X y luego S es igual a S. U. M. Haremos doble clic en la función suma y sumaremos eso, dando 15.667. Si sumamos estos, debería salir como 50.000 por lo tanto, es igual a la suma de estos 3. Ahí está nuestro 50.000. Así que ahora hemos distribuido estos 50.000 entre C, X y S, 14.067, 20.002, 67 y 15.006, 67 respectivamente. Ahora vamos a hacer lo mismo. Lo distribuiremos en términos de nuestras revistas. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos el cálculo. Ahora vamos a asignar eso con las entradas del diario, al trobalance de comprobación. Así que tenemos los ingresos netos aquí y vamos a cerrar esto. Ahora, esto es realmente una especie de proceso de cierre por el que pasaremos aquí y luego lo distribuiremos. Por lo tanto, queremos pasar por el proceso de cierre normal que veríamos con cualquier tipo de negocio, ya sea un propietario único, una corporación o una sociedad, y luego el último componente será esa asignación, y eso es lo que diferirá entre los tres tipos de negocios. Así que comencemos con esto. La parte que sería la misma para una sociedad o una empresa unipersonal o una corporación sería que cerraríamos las ventas o los ingresos y luego los gastos. Así que ventas tiene 120.000 en él. Vamos a hacer lo contrario para que baje, lo que será un débito. Así que copiaremos las ventas, haremos clic derecho y copiaremos. Lo pondremos en la parte superior en H5, haga clic derecho y pegue. 123. La cantidad será esta, 120.000. Vamos a acreditar algo por esos mismos 120.000. Voy a hacer eso con un negativo de este número. Podríamos escribir menos 120.000, pero me gusta usar esa pequeña fórmula, y luego vamos a ponerla en el resumen de ingresos. Esa va a ser nuestra cuenta temporal. Es una cuenta de retención que se utiliza solo en el proceso de cierre. Así que copiaremos ese clic derecho y copiaremos, lo pondremos en H6, haremos clic derecho y pegaremos 123, luego aplicaremos la sangría a eso, iremos a la pestaña de inicio, alineación, aumentaremos la sangría, y luego podemos publicar esto. Así que tenemos las ventas en la parte superior. Va a ir a las ventas de aquí abajo. Vamos a poner eso en el N16, donde diremos que es igual a, y apuntar a ese 120 llevando el saldo de 120 a 122 a 0. Luego tenemos el resumen de ingresos, que se publicará en el resumen de ingresos en el balance de comprobación en N15, donde decimos que es igual al punto de 120 crédito lleva el saldo de 0 hasta 120 a 120. A continuación, vamos a cerrar los gastos en otra entrada del diario. El costo de los bienes vendidos, y los salarios son los únicos dos que vamos a tener aquí en el ejemplo. Así que vamos a copiar estos dos. Se trata de débitos. Así que vamos a hacer lo contrario con ellos, y darles crédito. Así que los resaltaremos a la derecha, haremos clic y copiaremos. Desplácese hacia arriba y escriba esto en H no saltaremos una línea. Los pondremos en la parte inferior en H9, haga clic derecho y pegue. 123. La sangrar eso también, la alineación de la pestaña de inicio, el aumento de la abulladura, y luego pondremos el crédito en J9, así que vamos a tener justo lo que está allí. Entonces, 60.000 de 60.000, y luego tuvimos 10.000 en salarios. Así que vamos a tener un crédito de 10.000, y luego lo sumaremos en el lado del débito, y eso nos dará nuestro débito. Así que diremos suma negativa usando una especie de fórmula de enchufe. Puedes quitarlo del camino o ir de abajo hacia arriba. Por lo tanto, puede mover esto si desea resaltar estos, y luego ingresar, por supuesto, el 60 y el 10 son iguales al débito 70 que necesitamos. Ahora eso va a ir a la cuenta de resumen de ingresos, la cuenta de compensación de nuevo. Así que haremos clic con el botón derecho y copiaremos. Ponlo arriba en H8, haz clic derecho y pega 123, y ahí lo tenemos. Ahora publicaremos este para que el resumen de ingresos tenga algo. Así que haremos doble clic en él, iremos hasta el final y diga más y señale esos 70.000 y Enter. Y luego, en la celda 17, vamos a decir que es igual, y señalar que 60.000, cruce los 60.000 en 60.000 a 0. Y luego, en el número 18, diremos que es igual y señalaremos que 10.000 hace que el saldo de 10.000 dólares se reduzca en 10.000 a 0. Así que ahora las cuentas del estado de resultados son 0. Los ingresos netos ahora son 0, y el resumen de ingresos tiene ingresos netos. Es importante hacer ese proceso, creo, porque muchos problemas, si estás mirando problemas de libros. Empezaremos por el resumen de ingresos. Solo dirán que el resumen de ingresos tiene 50.000 dólares. Y ahora tenemos que distribuir eso, y tenemos que entender que eso significa que el ingreso neto es un resumen de ingresos, y vamos a distribuirlo. Por lo tanto, es útil pasar por el proceso de cierre, y ver un balance de comprobación, y ver qué es el ingreso neto, y cómo está el ingreso neto ahora en el resumen de ingresos. Ahora vamos a tomar eso y asignarlo a los socios. Esto es como el final del proceso de cierre. Muy fácil de hacer si se trata de una sociedad, o una corporación, porque simplemente lo asignamos a una cuenta de capital, o a una cuenta de ganancias retenidas. Pero para una sociedad, tenemos que asignarla de acuerdo con el acuerdo de participación en las ganancias, que se nos ocurrió aquí. Así que ya tenemos nuestros números. Ahora vamos a repartir esto. Así que vamos a debitar el resumen de ingresos. Vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar eso, ponerlo arriba en H12, hacer clic derecho y pegar 123, eso será por 50.000 y luego acreditaremos las cuentas de capital. Y ahora voy a destacarlos a todos al mismo tiempo. Voy a poner el cursor en CL9C, mayúscula. Mantenga presionada la tecla control y haga clic en la otra cuenta de capital. X es el capital en L11, y luego el último capital en L13. Así que todos están resaltados. Se trata de celdas no adyacentes que se resaltan. Así que podemos hacer eso al mismo tiempo, soltar el control, luego hacer clic derecho y copiar. Y no tenemos por qué hacerlo de esta manera. También podemos copiarlos y pegarlos de uno en uno, pero es un poco más rápido. Y luego podríamos hacer clic con el botón derecho y pegar 123, así que de nuevo, no importa si usamos fórmulas o si copiamos y pegamos. Podríamos escribirlo aquí. Eso estaría bien, pero eso es útil para recogerlo, o podría ser un poco más rápido. Así que ahora vamos a recoger estos números, el 1467, el 20.002, el 67 y el 15.667, en J131415. Sin embargo, queremos darle la vuelta al cartel. Entonces, en lugar de decir simplemente iguales, voy a poner un negativo en lugar de iguales, y voy a poner eso 14.067 y Enter. Y luego para el siguiente, vamos a decir negativo en lugar de igual a, el 20.002, 67 y Enter. Y luego, en la siguiente, vamos a decir negativo en lugar de igual a, esto 15.006, 67 y Enter. Así que ahora los 1467, los 20.002, 67, los 15.667, suman los 50.000, los débitos menos los créditos suman 0. Los débitos son iguales a los créditos. Ahora vamos a publicar esto. Por lo tanto, el resumen de ingresos está aquí en la entrada del diario. Está aquí en el balance de prueba. Vamos a estar en el medio y en 15 doble clic, vamos hasta el final de la misma, más esos 50.000 y Entra. Eso hace que la balanza baje aquí. Aquí está la capital de C, vamos a subir a la capital de C arriba, estaremos en N9 iguales. Y luego señalaremos S14.067 y Enter. Y luego vamos a ir a X capital, que estará aquí en el número 11, donde diremos que es igual a, señale S20.002, 67 y Enter. Y luego estamos en S es la capital. Aquí está S la mayúscula, donde diremos que es igual, señalamos el 1566, y Enter. Y luego vamos a ir a X capital, que estará aquí en el número 11, donde diremos que es igual a, señale S20.002, 67 y Enter. Y luego estamos en S es la capital. Aquí está S la mayúscula, donde diremos que es igual, señalamos el 1566, 67 y Enter. Bien, ahora solo nos quedan los sorteos. Así que esa es realmente la última parte del proceso de cierre, que bien podemos terminar aquí. Así que los sorteos fueron 1838 y 24 respectivamente para C, X y S. Así que vamos a hacer lo mismo y simplemente cerrarlos. Así que vamos a cerrarlos a las cuentas de capital. Y entonces si sacamos estos dos, podemos ver lo que es, es 140, 67, en otras palabras, vamos a deshacernos de los 18, incluir esos 18 en los 158, 67, lo que resulta en un saldo de 140,067, lo haremos para todas las cuentas de capital. Así que voy a hacer el mismo pequeño truco. Voy a resaltar la mayúscula de C, mantenga presionada la tecla control. X capital, mantenga presionada la tecla control y S mayúscula, suelte el control y luego haga clic derecho en esas celdas y copie. Y lo pondremos en H713, haremos clic derecho y pegaremos 123, luego recogeremos las retenciones, poniendo el cursor en la C, retención, mantendremos presionado control. X, retención, mantenga presionada la tecla CTRL y S, la retención, suelte el control. Haga clic derecho en las celdas seleccionadas y copie. Y luego lo pondremos debajo en la edad 20, haga clic derecho y pegue 123, luego voy a sangrar eso en la pestaña de inicio, alineación y el aumento de la abolladura. Así que ese va a ser nuestro diario. Parece un poco intimidante como una entrada en el diario, pero, y podríamos hacer esto uno a la vez, como si hubiéramos podido cerrar los sorteos aquí en la cuenta de capital, y luego los sorteos y hacer tres entradas de diario diferentes. Entradas en el diario. Y luego, en la siguiente, vamos a decir negativo en lugar de igual a, esto 15.00667 y entrar. Así que ahora los 1467, los 20.00267, los 15.667, suman los 50.000, los débitos menos los créditos suman cero. Los débitos son iguales a los créditos. Ahora vamos a publicar esto. Por lo tanto, el resumen de ingresos está aquí en la entrada del diario. Está aquí en el balance de prueba. Vamos a estar en el medio y en 15 doble clic, vamos hasta el final de la misma. Ahora tenemos todas las cuentas del estado de resultado cero. Todas las cuentas temporales también cero cuentas temporales, incluidas las cuentas de retiros, que se han puesto a cero. Nos quedamos con un balance de comprobación posterior al cierre de una sociedad, lo que significa que solo tenemos cuentas de balance. Tenemos las cuentas de activos, los pasivos. Los activos menos los pasivos son 450.000 en este caso, eso equivaldrá a la equidad de las cuentas de capital, que suman aquí 450.000. La parte complicada para una sociedad, en comparación con un propietario único o una corporación, es que tenemos que dividir esta sección de equidad por cuánto se les debe a los socios. Así que, y lo pondremos en H713, haremos clic derecho y pegaremos 123, luego recogeremos las retenciones, poniendo el cursor en la C, retención, mantendremos presionado control. X, retención, mantenga presionada la tecla CTRL y S, la retención, suelte el control. Haga clic derecho en las celdas seleccionadas y copie. Y luego lo pondremos debajo en la edad 20, haga clic derecho y pegue 123, luego voy a sangrar eso en la pestaña de inicio, alineación y el aumento de la abolladura. Así que ese va a ser nuestro diario. Parece un poco intimidante como una entrada en el diario, pero, y podríamos hacer esto uno a la vez, como si hubiéramos podido cerrar los sorteos aquí en la cuenta de capital, y luego los sorteos y hacer tres entradas de diario diferentes. Entradas en el diario. Pero, por lo general, veremos esto en una entrada del diario para cerrar los sorteos. De hecho, eso está alineado con nuestro proceso de cierre, que básicamente es cerrar ventas, el proceso de 4 pasos, al menos cerrar ventas, cerrar gastos, luego cerrar el resumen de ingresos, luego cerrar sorteos. Por lo general, aprendemos el proceso de cierre a menudo con 4 pasos, con 4 entradas en el diario. Vamos a seguir adelante y aumentar la sangría aquí también. Solo para mantenerlo en formato, la alineación de la pestaña inicio, aumentar la sangría. Luego vamos a poner las cantidades. Así que es 18.000 para C, 18.038000 para X, 38.024000 para S. Ahora se van a debitar las cuentas de capital porque eso va a hacer que esas cuentas bajen sus saldos normales de crédito. Tenemos que hacer lo contrario, derribarlos. Y luego los retiros tienen saldos deudores. Tenemos que llevarlos a cero, a cero. Así que vamos a hacer lo contrario con ellos. Así que voy a hacer eso diciendo solo negativo de este número, menos de este número y menos de este número. Por lo tanto, solo estamos poniendo un negativo o un crédito por las mismas cantidades para las cuentas de retiros de capital relacionadas. Ahora vamos a publicarlo y veremos si hace lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que haga? Queremos que todas estas cuentas de retiros lleguen a cero, y queremos que estas cuentas de capital bajen en esas cuentas de retiros y, por supuesto, que permanezcan en equilibrio una vez que terminemos. Así que aquí está la cuenta de capital. Cuenta de capital de C aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar en la celda en 9 doble clic, ir al final de la misma, más, señalar esa cuenta de capital C, esa cuenta de 18,000 y entrar. Así que haremos lo mismo para quizás, bueno, haremos lo mismo para X aquí. Aquí está la cuenta de capital de X aquí está el recuento de capital de X en el balance de comprobación. Queremos publicar en N11. Algo hay en ello. Haremos doble clic en él, iremos hasta el final, más señalaremos esos 38,000 que reducirán esta cuenta de capital por 38, y luego iremos a la cuenta de capital de S aquí. Aquí está la cuenta de capital de S en el balance de comprobación. Queremos estar en el medio y terminar 13 doble clic. Ve hasta el final de más, y luego señala esos 27.000 que reducen ese saldo. Bien, ahora publicaremos el otro lado de todos los retiros, lo que debería hacer que desaparezcan. Así que vamos a ir a la cuenta de retiros para C y N10, digamos que es igual a, apunte a esos 18,000 llevando el débito de 18,000 a 0. Y luego estamos en el número 12, donde diremos que es igual a, apunta a que 38.000 trae los 38.000 hacia abajo, se equilibra hacia abajo en 38 a 0. Y luego estamos en el número 14, donde diremos que es igual a 24.000, lo que reduce el saldo de 24.000 a 24.00020. Así que ese es el resultado aquí. Ahora tenemos todas las cuentas del estado de resultado 0. Todas las cuentas temporales también cero cuentas temporales, incluidas las cuentas de retiros, que se han puesto a 0. Nos quedamos con un balance de comprobación posterior al cierre de una sociedad, lo que significa que solo tenemos cuentas de balance. Tenemos las cuentas de activos, los pasivos. Los activos menos los pasivos son 450.000 en este caso, eso equivaldrá a la equidad de las cuentas de capital, que suman aquí 450.000. La parte complicada para una sociedad, en comparación con un propietario único o una corporación, es que tenemos que dividir esta sección de equidad por cuánto se les debe a los socios. Así que.